La Secretaría de Salud Estatal reportó que Tabasco registró en el periodo del 7 al 12 de julio 4.451 nuevos contagios y seis defunciones más a causas de COVID-19. Asimismo, notificó que al corte de este martes, cuando retomó la emisión de dos comunicados técnicos a la semana, el otro será el viernes, hay en Tabasco 5.960 casos activos y 42 hospitalizados. A la fecha, Tabasco registra 199.723 casos de COVID-19 acumulados y 6.255 personas fallecidas, señala el informe de la dependencia estatal. Indica que las 42 personas internadas por cuadros respiratorios graves, 25 son atendidas en el Hospital Juan Grahan, 6 en el Issste, 3 en el Issste y en el Gustavo Arrovirosa, 2 en el de la Mujer y con 1 en el del Niño, el General de Comalcalco y el Ángeles. De los 199.723 casos confirmados en más de dos años de pandemia en la entidad, Centro acumula 96.115, seguido de Nacajuca con 17.624 y Cárdenas con 16.501. El resto de los municipios tienen menos de 10.000 casos. Noticias TVT. Noticias TVT.